Ante la Comisión Primera de la Asamblea Departamental, presentó hoy el Secretario de Educación del Departamento un informe detallado de cuáles han sido los avances en lo que va corrido de este año en relación a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Departamento en lo que respecta al área de educación. La Secretaría de Educación dentro del Plan de Desarrollo le ha aportado en la gestión social, en el movimiento de los indicadores, el 85% aproximadamente de los indicadores que contiene el Plan General de Desarrollo. Es decir, nosotros como Secretaría en nuestra función, en nuestra formación, para lo que somos, estamos desarrollando, a pesar de que este año ha sido un año atípico, estamos desarrollando y moviendo los indicadores para el cumplimiento de las metas programadas, las metas producto que están contempladas en el Plan de Desarrollo. Señaló que los alcances que se han obtenido se debe gracias a la constante formación de maestros con capacitaciones que le han significado al departamento una mejor cualificación del personal docente. Por otro lado, el Secretario de Educación, Álvaro Hoyos, dijo que una de las áreas que más le ha costado trabajo es la del Programa de Alimentación Escolar PAE. La infraestructura de los comedores escolares. En este momento nosotros podemos decir que el Plan de Alimentación Escolar, con todas las dificultades que ha habido, y aquí se mandó un mensaje contundente a la comunidad. Nosotros, una cosa es las dificultades que ha tenido el Plan de Alimentación Escolar, no solamente en el Departamento de Sucre, sino en Colombia, y otras cosas que se hayan generado actos de corrupción. Finalmente dijo que la Secretaría de Educación Departamental está dispuesta a atender a todos los órganos de control si es necesario y que se evidencie que el Programa de Alimentación Escolar ha sido bien ejecutado, supervisado y puesto en marcha en todo el departamento. Telenoticias para estar bien informado.